Sin embargo, yo creo que lo más importante de este estudio es para el inmigrante, no es para que termine la decisión del Senado, si pasa la ley o no, sino para que el inmigrante es simplemente comprender que cuando llegamos a este país tenemos que adaptarnos a él, empezar a aprender el idioma y segundo, comprender en qué principios fue el resultado de esta relación. Entre ellos la libertad. ¿Hay algunos eventos que están sucediendo con Delivery Initiative aquí en Miami? Cuéntanos un poco sobre ellos antes de terminar. Claro que sí Juan, gracias. Mira, el primero que me gustaría anunciar es este miércoles estamos en la FIU patrocinando un evento que se llama Mujeres Hispanas de Excelencia, que será en el campus principal de la FIU y es de 7 de la noche a 10 de la noche a 10 de la noche en el Salón 103. También vamos a tener el día 14, domingo 14 de abril, el día evento de Día de la Comunidad Libre. Esto va a ser en la Iglesia Bautista Emanuel, que es en la 3001 Northwest, 167 Terra en Miami Gardens. Y por último, no quise anunciar. Por favor visiten nuestra página en Facebook, en nuestro sitio Facebook que es The Libre Initiative. En Twitter estamos como Libre Initiative y en nuestra página web que es Libre Prospero. Libre Prospero, ahí encuentran cantidad de información muy interesante acerca de estos temas, acerca de cantidad de temas para beneficiosos para los inmigrantes. Entre ellos, estamos trabajando en un proyecto ahora aquí en Miami. que van a encontrar más información en la internet de eso próximamente, pero lo que queremos hacer es darle y ofrecerle clases gratuitas a las personas que ya han sometido su clases gratuitas de ciudadanía, a las personas que ya han sometido su aplicación al departamento de los inmigrantes. Libreprospero.com 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 Ahí está, facilito para que usted lo memorice, si va conduciendo su vehículo y luego puede entrar y unirse, hay que enterarse, hay que aprovechar la organización que tengamos los hispanos aquí. Definitivamente que una de las cosas que es importante en este estudio también es recordar que tenemos que estar informados y tenemos que tener información concreta, seria. Libreprospero.com es una de las fuentes para encontrarla. Señor Cesar, gracias por acompañarnos. Aquí tenemos todos los detalles en nuestra página de Facebook, la nueva 883.